Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Y acaso lo vende a Tigres el plan que tiene Toluca con Maximiliano Araujo para el mercado? Maximiliano Araujo viene siendo una de las figuras del Toluca desde su llegada al club en enero del 2023. Por eso mismo, los Diablos Rojos saben que será difícil retenerlo en ese mercado de fichajes. Por otro lado, el uruguayo se encuentra entrenándose con la celeste de cara a la Copa América 2024, en lo que será el primer gran desafío de Maximiliano Araujo con la selección charrúa. Mientras el uruguayo se entrena en las órdenes de Marcelo Bielsa, en Toluca saben que Tigres Juan está pujando fuerte por llevarse al delantero. Sin embargo, los Diablos Rojos tendrían otros planes por el momento. El plan que tiene Toluca con Maximiliano Araujo para el mercado, de acuerdo a la información del periodista Roberto Flores de Telediario, Toluca no aceptaría ninguna oferta por Maximiliano Araujo, al menos hasta que no finalice la Copa América, que se realizará en Estados Unidos. Según el reportero, una fuente cercana a Tigres le comentó que Toluca espera que el uruguayo tenga buenas actuaciones en la Copa América con Uruguay, y si eso ocurre, el valor del delantero aumentará. En ese sentido, el principal deseo de los Diablos Rojos es vender a Maximiliano Araujo a Europa. El extremo tiene actualmente un valor de unos 8 o 9 millones de dólares, y si el uruguayo consigue tener un buen rendimiento en la Copa América, Toluca podría pedir más dinero por su jugador. De esta manera, pese a las intenciones de Tigres de fichar a Maximiliano Araujo a priori, los felinos deberían de esperar hasta la finalización de la Copa América para ver si es posible incorporar al delantero o si finalmente Toluca lo vende al viejo continente. Por otro lado, el plan inesperado del Toluca con Jesús Gallardo, su segundo fichaje, luego de concretar la adquisición de Emiliano Freyfield, una de las joyas de las fuerzas básicas de Puma Sunam que llegó en condición de libre, se pudo saber en las últimas horas que llegó a un acuerdo para comprar de Jesús Gallardo, proveniente de Rayados. En ese sentido, hace instantes se ha revelado un detalle sobre la llegada de este último, que estaba en los planes de pocos, y es que la intención de Toluca es que Gallardo juegue como lateral izquierdo y no como volante por ese carril, como solía hacerlo con la playera al Villa Azul. Así, lo dieron a conocer en el programa Línea de 4 de la señal de Televisa de 2DN, que además agregaron que Renato Paiva devolverá a Brian García al lateral derecho, la oposición natural habitual del Guame García, formando así una de las mejores duplas de laterales de la Liga MX, según opinaron en la mesa. De este modo, el sacrificado en el esquema del entrenador portugués será Carlos Orrantia, uno de los futbolistas más cuestionados por la afición del conjunto choricero, sobre todo luego de su actuación en la serie de cuartos de final ante Chivas de Guajalajara. De este modo, el día de hoy, a falta de un extenso mercado de pases, la alineación titular de los Diablos Rojos sería Volpi, García, Escobar, Pereira, Gallardo, Baeza, Belmonte, Domínguez, Angulo, Meneses, Vega. Sin embargo, todo indica que seguirá siendo mejorada con el transcurrir de las semanas. Por último, Leo Fernández, buscado por importante club de la Liga MX, se lo quitan a Toluca. El delantero es la gran figura del Peñarol y del fútbol uruguayo, destacándose además a nivel continental, habiendo sido sin dudas una pieza clave para la clasificación de su equipo a los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de más de 12 años. En este contexto, además de la ya sabida intención del Peñarol de extender el préstamo por una temporada más. El atacante, que también puede desempeñarse como volante ofensivo, ha recibido en las últimas horas nuevos sondeos y encima de la Liga MX. Y es que, de acuerdo a la información proporcionada por el periodista Alex Ramírez, León habría mostrado interés formal por Leo Fernández y estaría siguiendo atentamente el presente del futbolista charrúa de 25 años, que atraviesa el mejor momento de su carrera. Además, según ha revelado el mismo reportero, la fiera estaría dispuesta a ofrecerle a Toluca un trueque. Además de dinero por la ficha del fenómeno uruguayo, el jugador que podría negociar León sería José Iván Rodríguez, volante defensivo de 27 años, que ya ha sido ofrecido anteriormente a los Diablos. La directiva del Toluca que tiene todas las de ganar, ya que el club dueño de su pase, aún no ha tomado postura ante los llamados de otros clubes consultando por Leo Fernández, aunque parece poco probable que el futbolista sudamericano se quede en el conjunto de Escarlata para el siguiente certamen. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.